Atención porque estamos en comunicación telefónica con el presidente de Gimnasia Grimes, Jujuy, Fabián López, un amigo. Fabián, muy buenos días. Se los tiene querido, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a vos, a todos los días. Bueno, gracias por la entrevista para FM Región, siempre agradecido por su generosidad. Bueno, contanos un poquito, bueno, de estos últimos días de gimnasia que ha partido hacia Santiago y ya estamos a las puertas de merías de lo que va a ser la B Nacional. Te escucho en tres cortados. A ver, a ver, a ver, digo, contanos un poquito, ya estamos en las puertas de merías de lo que va a ser el inicio de la B Nacional. ¿Qué te ha parecido el sorteo? Bueno, sé que Gimnasia, nuestro querido Lobo Jujuy ha viajado y bueno, contanos un poquito. Sí, mirá, en cuanto al sorteo estamos bastante felices, ¿no? Nos vamos a ahorrar 13.000 kilómetros más respecto a donde ha pasado. Sí, sí. Sabemos que nosotros somos de los que más viajamos, pero bueno, esto nunca fue así. Claro. De acuerdo a la época de los nacionales de los 70, no queda otra. Nuestro país es grande y nos tocó estar en uno de los extremos, pero yo sobre eso, yo sobre eso, yo sobre eso, y bueno, un torneo más federal del fútbol argentino. Creo que cada uno de los clubes que estamos ahí estamos felices de ir. ¿Vos sabés que decíamos, Fabián, que Jujuy siempre atendía en Buenos Aires? Creo que por lo menos esta vez se acordó de nosotros. Sí, mirá, realmente fue un sorpero. Que gracias a Dios nos mandó favorablemente. Pero bueno, nosotros, como digo, ¿no? Si uno tiene pretensión en su primera división, se va. Hay que ganar en todos lados, en cualquier lado, en cualquier ciudad, ante cualquier ciudad. Entonces, nosotros nos estamos preparando para eso. Cristian está muy contento con el plantel, ya estamos en los toques finales de esta pretemporada. Y bueno, como te digo, bastante satisfecho. Y bueno, queremos que el equipo rinda su fruto y rinda como nosotros lo esperamos. Exactamente. Vamos, Fabián, a hablar de incorporaciones, de lo que ha hecho Gimnasia de Grimes Jujuy. Sí, nosotros transmitimos todos los jugadores que necesitaba Cristian. Como tendrás presente, no pudimos... Cristian Lucchetti, es una incorporación de lujo. Y sí, mirá, mucha gente se lamentaba, ¿no?, de la salida de Gonzalo, la que fue un muy buen arquero. Sí. Estuvo en muy buenas actuaciones con nosotros, pero bueno, estuvo con Cristian Lucchetti, que creemos que causó un impacto nacional, ¿no? Yo veía en los medios nacionales, causó una gran reproducción. Bueno, eso fue lo que no, para que se hable de Jujuy, más en este caso en lo deportivo, hicimos algo que rompió, digamos, los esquemas. Bueno, en este sentido, los demás refuerzos, estamos satisfechos, muchos de ellos ya están alcanzando el nivel físico que viene Claudio Góvela, nuestro preparador. Sí, el preparador. Entonces, creemos que vamos a llegar a la primera fecha con un potencial bastante alto. Bien, vos sabés que, Fabián, bueno, lo charlamos en su oficina la vez pasada, gimnasia se debe mucho al bingo, le entregaron los premios al bingo, ahora se lanza el nuevo bingo, ¿cuáles son tus expectativas? Mirá, como siempre te digo, nosotros agradecidos de ya, de antemano, a quienes adquirieron su cartoncito, porque es una gran ayuda para quienes tienen Jujuy. Sí. Nos permitió sobrevivir en la época de pandemia, pero tiene tiempo con lo poco que pudimos hacer, y fue un bastión importante en los financieros para mantenernos de tiempo. Y bueno, la expectativa, las ilusiones de este nuevo bingo, que siempre rompemos récord tras otro, el lunes sale a la venta el nuevo bingo, y se basa el 27 de marzo, con casi 16 millones de pesos en efectivo. Entonces, bueno, es una reciprocidad que siempre yo le digo, La gimnasia de grima da a la población, que nos ayuda un montón, y a veces también manteniendo el importe del cartoncito, el esfuerzo lo hacemos nosotros, porque bien lo vale. Aparte, Fabián lo compra toda la provincia, porque conocemos cuando estamos en el sorteo, gente de Muehuaca, de Tilcara, San Pedro. Sí, sí, así es, como te digo. Bien. Nosotros siempre realizamos viajes al interior de Madrid, la cual llevamos nuestro estado, nuestras promotoras para la venta del bingo, la venta de merchandise, y siempre agradecemos, ¿no?, a todo el interior, que está siempre de pie para cocinar su grima de Jujuy. Bueno, sé que no lo vas a decir, Fabián, pero no quiero que retemos a nadie, pero hemos conocido, me han acercado numeritos, lo que significa abrir el estadio, para que el socio y la gente que nos escucha entiendan. Si ustedes supieran lo que cuesta abrir el estadio 23 de agosto, para que ustedes puedan ir a ver el partido de nuestro querido Lobo Jujuy, es realmente un gasto, es un gasto enorme. Entonces, por eso es que le pedimos. Y la pregunta va, Fabián, es que ya se ha alargado la campaña de socios, y decime los precios para lo que va a ser este torneo, tanto en preferencial, populares, jubilados, mujeres. Sí, mirá, es como vos dijiste, ¿no? Nosotros tenemos 100 personas en el estado de Lima de Jujuy que tienen que cobrar su sueldo, lo que tienen que comer. Y esto no hay pandemia que nos evite eso. Sí, sí. Nosotros hemos estado en esta época muy solos, pero lo hemos sabido en esta época. Siempre digo, Jujuy es un club muy grande internacional, y el dirigente tiene que poner a esa altura. Bien. Entonces, nosotros, con ingenio, más que nada, hemos conseguido atravesar esa mala época, y ahora que más o menos uno ya ve en el horizonte, como es la perspectiva, queremos que la gente ponga en el estadio, se ha abierto la campaña de socios. Vos lo dijiste hace rato, acá, cada vez que abrimos el estadio, se necesitan 150 policías, hay unas 50 personas de seguridad visional, los ambulantes, médicos, camillas, el movimiento que se hace, Sí, sí. de portero, de boltero, nada, es una gran cifra, entonces, de las que se manifiestan. El detalle es que tal vez la gente no lo conoce, ¿no? No, no, no. Bueno, se necesita paliar toda esa institución para participar en este torneo, nosotros cada 15 días tenemos muchas personas en vuelos aéreos, y se contratan hoteles, una comida, algunas canchas que necesitamos para entrenar, cuando vamos de visitante, Entonces, es un gasto realmente bastante oneroso. Ah, no sé. Es terrible. No tiene por qué saberlo el hincha, pero es un problema que tenemos los dirigentes que resolver para que el simpatizante pueda ver y jugar a su equipo cada fin de semana, ¿no? Entonces, es durísimo. Pero, por supuesto, contamos la colaboración de la gente que adquiere el subindo, de la gente que se está sumando ahora, que ya comenzamos la campaña, en el gimnasio de Grima y Jujuy, con una cuotita de 1.200 pesos mensuales, puedo asistir a los dos partidos, tenemos la tarjeta Lobo también, que brinda beneficios, descuentos, y de ahí es la idea de que el socio ahorre en alguna parte algún comercio como para aportar con su cuota el producto de gimnasia. Entonces, las ideas tienen que ir teniendo, seguimos generando ese punto para que podamos, ¿no?, volver a primera división. Yo siempre lo dije, esto de llegar a un campeón a primera división, no solo de 11 jugadores, cuerpo técnico y dirigente, es de todos, los índices, los socios, los periodistas, colaboran, todos los Jujuy, yo creo que es un Jujuy fútbolero, y hace el Grima de Jujuy, para tener sus equipos favoritos acá, cada quince días, ¿no? Gracias, Fabián. Bueno, pasame los números de lo que va a ser para este torneo preferenciar populares. Bueno, las entradas que, ya lo dijimos, lo fija AFA, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Sí. 1200 pesos la popular, ¿no es cierto?, que con el mismo importe que se puede hacer porque así gira a los dos partidos, digamos. Mirá, claro. Así que es una gran ventaja asociarse para el club, y bueno, esos son los números que se manejan, el desfasaje económico que tenemos en cuanto a economía nacional nos castiga cada vez más, pero nosotros estamos bastante optimistas en ese sentido, ¿no? Bien. Tenemos que envuelva a la gente en la cancha, siempre hablamos de seducir al socio, pero también tenemos que dejar que el club se deje seducir, sea un poquito tolerante, un poco posible para con su equipo y bueno, brinde la punta necesaria para que de una vez por otra se estircamos y todos juntos volvamos a la primera división. Me gustaría, Fabián, que el primer partido ahora, el 12 de octubre cuando arranque el torneo, sea el mismo que fue el último cuando estuvimos peleando ahí a un puntito que he visto que la familia estaba volviendo, papá, mamá, los chicos ahí en el estadio y con la camiseta, eso, eso es identidad, eso es pertenencia. Fabián, sé que viajás y estás permanentemente al lado del grupo, ¿cómo los ves a los muchachos? Bien, bien. Nosotros, vos, en la final, todos y cada uno de ellos tiene la verdad que tiene un equipo, si es cierto, yo no soy un padre, para él, yo no soy un padre, 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 de no solo, no es cuestión de saber el fútbol, sino también de vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo apunto para cada uno como he hecho en otras conversaciones de fútbol, creo que hablamos casi nada, de la finalidad, ¿no? De la dureza de lo que es la vida, de saber y salvar los escollos, en ese sentido es la comunicación que se lleva cada uno de tratar de llevar la mentalidad a lo más alto posible, la estima, elevarla, y, bueno, esa es la manera, ¿no?, de que un jugador trabajando, feliz, estando contento, estando satisfecho, sube sus rendimientos deportivos y, bueno, los deportivos confiamos en Christian Molling y toda su gente para que esto se traduque a la cancha de la mejor manera posible. Bueno, Fabián, tengo que agradecerte por la entrevista para FEMI Región, para vos y Christian, desearles éxitos en este inicio de la nueva temporada, seguramente nos estaremos encontrando ya justo días antes de lo que va a ser el inicio del torneo y a través tuyo saludar a Christian y a todos los jugadores para que puedan tener éxitos en este torneo. Desearte un buen fin de semana, gracias, saludos a vos y a la familia. Gracias a vos, Seba, muy importante siempre comunicando a la fundación que pasa en Giménez y en Jujuy y gracias a los agradecimientos. Así. Hasta luego, Seba. Gracias. Gracias. Gracias.